Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión conversaremos con Jaime Albert de Lozada, de Grupo Gigante. Comenzamos. Jaime, muchas gracias por hablar con nosotros. No, hombre, gracias, encantado. Bueno, este programa, como te he contado, sirve para desmitificar un poco la idea de dónde surgen los empresarios de este país. Yo quisiera preguntarte, ¿de dónde surges tú? ¿De dónde surge Jaime Albert de Lozada? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde aparece tu historia empresarial? Cuéntanos un poco de ti, de tu historia desde pequeño. Tú naces en una familia de empresarios. Sí, fíjate que sí. Tuve la gran fortuna de nacer en una familia de empresarios. Yo nazco aquí en México, en el Distrito Federal. Y bueno, pues desde niño oí todo el tema de los negocios. O sea, me tocaba los temas en la comida. En mi casa se hablaba de negocios. Todo el tema era los fines de semana ir quizás a ver tiendas, un poquito todo el tema del autoservicio. Y como que fui creciendo en ese ambiente empresarial, ¿no? Que por un lado decías, bueno, pues está muy interesante todo lo que está sucediendo en la parte de los negocios, ¿no? Pero como que muchas veces no te sentías parte de ellos, ¿no? Y bueno, pues el oír las historias, los viajes de tu papá, de tu abuelo, de tu familia, como que te va involucrando poco a poco en el tema empresarial. ¿Tu abuelo empezó esto, no? Mi abuelo empezó este negocio el 28 de noviembre de 1962. Arrancamos con Gigante Miscuac. Fue la primera tienda que empezó en México. Pero mucho antes de eso hubo todo un tema de una vida de sacrificio, de trabajo, de dedicación, de humildad, de muchas cosas. Mi abuelo fue un emigrante español. Él vino de España a los 15 años. No tenían absolutamente nada de dinero. Y llegó a Veracruz, se subió en un tren y se fue al pueblo de Apanidalgo. Y de ahí empezó toda una vida de trabajar en distintas áreas o en distintos negocios, ¿no? Finalmente trabajaba en una tienda de abarrotes. Y bueno, pues le tocaba desde limpiar la tienda, limpiar el mostrador, atender clientes, acomodar mercancía. Y digamos que aprendió el negocio de cero. Luego se empezó a dedicar un poquito a todo lo que era el comercio de la cebada. Y empezaba a venderle cebada a la cervecería Modelo y a distintas cervecerías. Y bueno, pues él tenía tan buena relación con toda la gente y la gente lo respetaba y lo quería mucho en la zona. Que poco a poco fue teniendo un volumen más grande. Y muchos años después se presenta la oportunidad. Él arriesgando todo su capital que había conseguido en ese momento. Arriesga todo su capital a los 55 años de edad. Y dice, bueno, pues arriesgándolo todo me voy a meter a este negocio que se llama Gigante. Un negocio en el que entró él con 10 socios. Era un grupo de socios que habían entrado. Empezaron el negocio. Un año después quiebran con Gigante Miscuac. Era una tienda muy grande. Vendían todo tipo de productos. La tienda Gigante Miscuac, bueno, quebró. Y mandan llamar a los socios para decir, bueno, pues que el negocio se lo estaban vendiendo a un competidor. Y mi abuelo dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a poner en riesgo todo lo que tengo. Voy a pedir un crédito bancario sobre todas mis propiedades. Yo creo que este negocio va a salir adelante y me quedo de socio. ¿Tenía fe? Tenía mucha fe. De hecho, había una campaña que se llamaba Yo le tengo fe a Gigante. Él tenía mucha fe. Tenía mucho... Tú no habías nacido. Yo no había nacido. Yo no había nacido. Él siempre le tuvo mucha fe a su negocio, a su capacidad. Y desde ese año se quedó con un socio más. Que era Jesús del Cerro, que fundó luego las tiendas de De Todo. Se quedan un año más. Y luego al final mi abuelo decide separarse. Don Jesús del Cerro más bien decide vender. Y mi abuelo se queda con el negocio, arriesgando todo su capital. Y de ahí se siguió. Y toda una vida muy interesante, ¿no? Te lo cuenta, pues me imagino, tu abuelo de primera mano. Más allá de que lo escuchaste institucionalmente en la empresa, ¿no? Sí, sí. Y la verdad, pues sí, fue una vida de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Luego mi padre se integra al negocio. Y bueno, pues desde ahí ya cuando naces, pues empiezas a oír hablar de las tiendas de autoservicio. Entonces, bueno, pues los fines de semana, pues era ir a la tienda a ver qué pasaba, qué había, qué no había. Era ir a visitar a los gerentes de las tiendas, era platicar con clientes. Entonces, como que acompañaba o a mi papá o a mi abuelo a las tiendas y como que te vas empapando del negocio, ¿no? ¿Desde niño? Desde niño. ¿Te divertías? Me divertía, me divertía porque no sientes la responsabilidad como niño. O sea, como un niño dices, hoy, está muy interesante y fuimos y nos metimos a panadería y vimos cómo hacen el pan y pláticas con la gente, pero pues no tienes ninguna responsabilidad. Eres un niño, ¿no? Claro. Y vas creciendo un poquito en ese ambiente. Luego te entra un poco el tema de, oye, pues yo también quiero ser emprendedor. Inicié con Ángel, mi hermano, en, digo, después de haber estudiado primaria, secundaria, preparatoria, estando ya en la Universidad Iberoamericana, nos sentó un poquito, siempre te entra esa inquietud de decir, oye, yo también quiero ser empresario, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, pues todos los ahorros que teníamos de muchos años de haber trabajado en distintas cosas o trabajos de verano o lo demás, dijimos, oye, pues vamos a poner unas tiendas de ropa. Entonces agarramos una franquicia de amarras, empezamos con una franquicia de amarras en México, luego pusimos unas franquicias de Ferrioni, luego trajimos una marca que se llamaba Kidcula México, vino la devaluación, nos fue fatal. ¿Le fue fatal en todas estas Ferrioni? Nos fue muy bien en amarras y en Ferrioni, nos fue muy mal en la que trajimos directamente porque en ese momento entró la primera devaluación que nos tocó como generación entender. ¿Eras tú y tú, primo? Era Ángel, mi hermano, que es mi hermano gemelo, y yo. Y entonces arrancamos con ese negocio, estuvimos muy contentos, aprendes muchísimo, porque tienes que ir tú a hacer la ficha de depósito al banco, tienes que hacer los cortes de caja, tienes que trabajar sábados y domingos. ¿Responsabilizarte de todo el negocio? Tú responsabilizarte. Estás acostumbrado quizás a decir, oye, pues no tengo ninguna responsabilidad, pues el viernes me voy a ir con mis amigos en la noche a alguna discoteca o el sábado o lo que sea, pues el domingo me levanto tarde, no hay problema, pero no. En el negocio de retail hay que trabajar todos los días. Déjame regresarme tantito a lo que fue tu niñez. ¿Quién te marcó más, Jaime? ¿Tu abuelo, tu padre, tu tío, en esa etapa de conocimiento del negocio de retail? En el negocio de retail, el que me fue llevando fue mi papá, el que me llevó fue mi padre, porque digamos que él fue el que nos estuvo empujando un poquito con el tema de las tiendas de la ropa. Entonces nos ayudaba que, oye, hay que manejar, pues cómo manejas un inventario, cómo haces un corte de caja, qué tipo de mercancía tienes que pedir, cómo manejas una temporada. Porque finalmente la ropa, si estás fuera de temporada, pues se convierte en un perecedero. Entonces son productos que no vas a poder vender. Entonces necesitas recapitalizarte. Entonces todo el tema del manejo alimentario, todo eso, lo fui manejando o lo fui aprendiendo de mi padre. ¿Eras adolescente o ya estabas? Ya tenía yo 19 años cuando empezamos con el negocio. ¿Ya tenías claridad en ese momento que habrías de ser, bueno, ahora es un ejecutivo de muy alto nivel en este grupo, pero tenías claridad de que esto habría de ocurrir así? Nos dices, bueno, después tuviste la inquietud emprendedora, pero a lo que voy es, si no dudaste, quiero ser médico, me quiero dedicar a arquitectura, voy a ser músico. No, la carrera la tuve muy clara. O sea, fue de las, como que dije, yo quiero estudiar administración de empresas, yo quiero ser empresario. ¿Por qué? Porque había oído tanto hablar del empresariado en mi casa, que decía, yo también quiero ser empresario. Y la verdad que es una gran responsabilidad, pero también tienes grandes satisfacciones. El que puedas arriesgar tu capital, el que puedas empezar desde abajo, el que puedas formar un negocio, el que vayas conociendo a la gente y el que vayas teniendo distintas experiencias, yo creo que te va formando como persona. Entonces, sí tuve la inquietud de decir, oye, yo quiero estudiar administración de empresas porque yo quiero ser empresario. Nunca estuvo en mi mente el quiero ser doctor o quiero ser músico, deportista. No, como que ahí la teníamos muy clara. ¿Tu abuelo te ayudó en algo? Mi abuelo me ayudó y siempre, digo, mi abuelo siempre nos ha apoyado, nos apoyó mucho, siempre nos apoyó mucho, siempre nos empujó. Te voy a decir, después de haberme, después de haber hecho este negocio de tiendas de ropa, yo dije, ¿sabes qué? Necesito algo más institucional y más formal. Entonces, como hijo de vecino fue a tocar la puerta, el timbre a distintas instituciones, acabé entrando a Bancomer. Entonces, bueno, pues entré a Bancomer ahí en Bolívar y Venustiano Carranza, a Banca Gubernamental. Entonces, yo me senté muy satisfecho porque tenía un horario, tenía un jefe, estaba súper disciplinado, tenía responsabilidades, tenía temas que atender. Entonces, fue otra parte del aprendizaje. ¿Ya habías acabado la carrera? Ya había acabado la carrera, me metí a trabajar a Bancomer y salgo de Bancomer para hacer una maestría en el extranjero y el segundo año, pues empiezas un poquito con los temas de las entrevistas de trabajo, ¿no? La misma universidad te dice, oye, pues hay una feria del empleo en Miami, vayan a la feria del empleo a ver de qué se contratan. Y bueno, yo estaba encantado en la feria del empleo. Para que te conviertas en Investment Banker o en Consultor de McKinsey, ¿no? Así es, ¿no? Para que acabes entrando en una de esas, ¿no? Entonces, dije, oye, ¿sabes qué? Pues suena muy interesante. Pues vamos a la feria del empleo. Entonces, estando en Acapulco una Navidad, me dice mi abuelo, ¿y cuándo termina? Le digo, no, pues voy a terminar ahora en verano. Y le digo, de hecho me regreso pasado mañana porque voy a Miami a la feria del empleo. ¿Cómo que la feria del empleo? ¿Qué feria del empleo ni qué nada? Empleo el que te puedo dar yo. Yo quiero que trabajen en la empresa y que se vayan todos a gigante y tas, tas, tas. Entonces, ya llegué yo con una distorsión, ¿no? A la feria del empleo. Le dijiste, vamos a reclutar aquí más enviestes. Entonces, fue muy interesante porque ahí tuve una influencia muy puntual de quizás decir, oye, yo igual quiero ser otra cosa o quiero probar por otro lado, pero ya con una decisión muy clara de mi abuelo de decir, oye, tú tienes que entrar al negocio porque tienes que entrar al negocio. Claro. Bueno, momentos determinantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, recuerdo perfectamente bien el restaurante, el momento, el lugar, todo el tema de que me dijo, no, qué feria del empleo ni qué nada. Acabas tu maestría y te vienes para acá. Entonces, bueno, pues acabé mi maestría y la verdad dije, bueno, pues sí me voy a regresar a México, le voy a dar una oportunidad. Llegué a Gigante, ahí sí llegué al área de recursos humanos. Bueno, llegué con mi papá y me dijo, mi papá, oye, usted tiene... Mi papá trabajaba en Gigante. Mi papá trabajó muchísimos años en Gigante. Mi papá, de hecho, era hotelero antes de entrar a trabajar a Gigante, pero la empresa venía creciendo tan rápido que mi abuelo le dijo, oye, Jaime, vente para acá para que me ayudes, va, ayúdame con el crecimiento. Aquí hay muchas posibilidades, que tus hermanos se sigan en la rama hotelera y tú vente con nosotros. Entonces, mi papá se integra a Gigante y mi papá forma una parte muy importante de todo el crecimiento de la empresa, ¿no? De hecho, yo de mi padre, pues veía, él nos dejaba tempranito en la mañana en el colegio y se iba a trabajar y yo se la vivía de viaje, ¿no? Porque le tocó el crecimiento de muchas de las cadenas de autoservicio que se compraron durante la historia de Gigante, que fueron 13 cadenas de autoservicio las que compramos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo veía que mi padre viajaba por todos lados y demás. Entro yo a Gigante, a Recursos Humanos, y me dice, no, y ¿sabes qué? Pues a ti te va a tocar Bodega Gigante. En aquel momento acababan de comprar Blanco. Entonces, me dicen, a ti te tocó Bodega Gigante y te vas a ir a Operaciones. Que Blanco también era de algún inmigrante español, ¿no? También de, sí, de un inmigrante español también, este, que hizo, que formó toda la, la, una gran empresa en su momento Blanco, ¿no? Y, este, y entonces me dijo, bueno, pues tú vas, te va a tocar la parte de Bodega Gigante. Perfecto. Preséntate en Vallejo mañana, estás a tal hora. Ya llegué a Vallejo y ahí empezaron un poco mis funciones. Lo me mandaron de subgerente en entrenamiento a Bodega Aeropuerto. Ahí estuve seis meses. De en el momento en que me mandan a Operaciones, yo trabajaba sábados y domingos. Descansaba los martes. Lo me mandan, estuve seis meses en entrenamiento en aeropuerto. Y primera chamba, pues el área de recibo, ¿no? Llegas, te daban tu tabla esa de madera con tus hojitas. No había computadoras. Una pluma, no había computadoras. Y entonces, pues ya llegó el de la leche. A ver, ábrete la caja. ¿Cuántas traes? Tres, seis, nueve, doce. Perfecto. Siguiente caja. Tres, seis, nueve, doce. Ya le dabas entrada, factura, sello. ¿En los noventa fue eso o antes? Eso fue en los noventas. En los noventas. Le dabas factura. Sí, en noventa y tres, noventa y cuatro. Le dabas factura y para adentro. Y luego estuve en frutos y verduras, en carnes, estuve en cajas, caja general, ropa, mercancías generales. Estuve en todas. Fui cajero. Cajero se me hizo muy complicado porque, bueno, te tocan distintas. O sea, uno nunca entiende a la cajera, pero bueno, pues tú estás ya con la presión y la prisa que te quieres ir. Te está cobrando la señorita. O sea, el tema de las formas de pago, qué tipo de método vas a utilizar, etcétera, etcétera. Muy interesante y un gran aprendizaje. Y de ahí me hicieron gerente de bodega Tlanepantla. Entonces, pues yo me tocó más de dos ocasiones quizás estar en alguna boda y son las cuatro de la mañana. Oye, mi amor, ya nos tenemos que ir porque me toca abrir tienda a las cinco y media. Ya voy a llegar. ¿Te casaste chavo, Jaime? Me casé a los 26 años. Me casé a los 26. En esa etapa de crecimiento de la empresa, ya habías terminado tu maestría. Ya había terminado. Terminé mi carrera, trabajé en Bancomer, me fui a estudiar, me casé y me fui a Estados Unidos dos años. Y regresando, pues ya me metí a gigante. Yo me acuerdo que mi esposa, bueno, me decía, oye, ¿estás seguro que quieren que estés en gigante? O sea, me vas a las seis de la mañana, llegas a las diez de la noche y trabajas sábados y domingos. ¿Cómo se llama la empresa en la que trabajas? No, no, no. Así estuve un par de años y la verdad un gran aprendizaje. ¿De qué dependió a partir de ese momento? Pues es el aprendizaje de la base de todo el negocio y tuviste el privilegio de pasar por todas las áreas, como lo estás describiendo. De ahí a la posición que tienes ahora, pues se dan yo creo que momentos clave, ¿no? Como aquel momento de tu abuelo en donde te dijo en Acapulco lo que nos mencionaste. ¿Cuáles son los momentos clave que de aquel momento hasta ahora podríamos decir son los determinantes para finalmente ir logrando una carrera corporativa como la que tienes ahora? Yo estuve dos años en operaciones, de ahí me pasan al departamento de compras, me piden que haga la integración de blanco a gigante. Hacemos la integración muy bien y luego me dicen, oí, quédate de director de compras de mercancías generales y ropa. Y luego fui creciendo en el área de compras hasta ser director comercial. ¿Para toda la...? Para toda la organización. Fui director de Super G, luego fui director de Baja California. Manejé la división de Baja California un par de años, entonces yo me iba una semana al mes a Tijuana, me quedaba en Tijuana en un hotel, estaba ahí un par de días y me regresaba a México. Y como que poco a poco fui trazando mi rumbo, me gustó mucho trabajar con la gente, siempre he sido súper abierto, siempre me ha gustado escuchar a la gente de abajo. Y bueno, poco a poco fui ocupando distintos puestos. Mi último puesto fue de director comercial, en aquel momento estaba el director general Roberto Salvo, que venía de director de Walmart. Y Roberto se retira y llega un día mi tío Ángel, 8 y media de la noche a mi oficina, me dice, oye Jaime, fíjate que Roberto se va y estoy pensando en que te quedes de director general. Le dije, ¿cómo la ves? Le digo, no, es una gran responsabilidad Ángel. Le dije, ¿estás tú seguro que quieres que yo sea el director general de esta empresa? Me dice, sí, ya lo estuve platicando con algunos consejeros y queremos que te quedes de director general. Le dije, hoy no seas malo, digo, te agradezco la confianza, dame dos días nada más, porque es una gran responsabilidad. Y para hacerlo tengo que estar al 100%, o sea, tengo que volver a trabajar sábados y domingos y no parar para darle la vuelta a la organización. En aquel momento Gigante no venía muy bien. Habíamos tenido grandes cambios y, bueno, pues como que la consolidación de varias fusiones de distintas empresas. ¿Tu abuelo seguía vivo? Mi abuelo seguía vivo cuando ocupé yo la dirección general, pero ya era, fue su último año, no fue su último año. Entonces, como que me quedé también con el tema de, oye, a ver, a ver la responsabilidad que estoy asumiendo, acaba de morir mi abuelo, mi tío Ángel me está diciendo que me haga yo el responsable. Como que pones todo sobre la mesa y dices, bueno, si no lo hago yo, que soy familia, que quiero esta empresa, que le empezó mi abuelo con un amor propio, con una dedicación y con unas ganas impresionantes, que trabajó mi papá en ello y que ha trabajado bastante, que han trabajado algunos familiares, tú sabes que tengo que ser yo. O sea, nadie más le va a dedicar más tiempo que yo. ¿Y aceptaste? Lo acepté. Empecé a hacer algunos cambios organizacionales muy importantes. Vendí una historia. Comprometí a un equipo. El equipo me compró muy bien la historia. Les dije, señores, la empresa está bajo estas condiciones. Este es el nuevo equipo de trabajo. Necesitamos empezar en un plan de trabajo muy definido. Y se nos ocurrió un tema que se llamaba Estamos en Guerra. Entonces, estamos en guerra internamente. Estamos en guerra contra toda la gente que no le genera valor a la organización. Estamos en guerra contra la competencia. Estamos en guerra contra el mal servicio. Estamos en guerra contra precios altos. Estamos en guerra contra todos. ¿Era la etapa en la que Walmart estaba crece y crece y crece? En ese momento, Walmart venía creciendo durísimo. Trae una estrategia de precios muy fuerte. En ese momento fue cuando Walmart se va a precios bajos. Y todas las demás cadenas de autoservicios estábamos en ofertas. Y quizás gigante... Luego entra Comercial Mexicana con precios bajos. Entra Chedraui con precios bajos y se posiciona muy bien. Y nosotros dijimos, hay que hacer el cambio de estrategia comercial. Y vámonos a precios bajos porque si no, nos vamos a quedar fuera de este negocio. Hicimos el cambio y empezamos con la remodelación de tiendas. Y empezamos con otra campaña que se llamaba Trabajamos para las Tiendas. Que muchas veces la gente de las oficinas dicen, oye, pues aquí tomamos el cafecito, estamos a todo dar. Aunque hay muchísimo trabajo, pero la gente que está en el piso de ventas es la gente que atiende al consumidor final. Entonces empezamos en una campaña de que trabajamos para las tiendas. Y enfocando todo el equipo para trabajar a favor de las tiendas. Tratando de que el trabajo en tiendas sea mucho más eficiente, sea más fácil, que no les mandemos problemas. Y que la gente esté perfectamente bien orientada a la atención al cliente. Fue muy difícil la decisión de vender las tiendas gigante, de reorganizar todo el grupo. De decir, ahora vamos a concentrarnos en otros formatos. Nace el tema inmobiliario que empieza a tener más éxito. Es otra etapa gigantesca de la recomposición del grupo, ¿no? Sí. Fíjate que el último año de Gigante, los últimos 18 meses, la cadena de autoservicio que más crece contra Antat, a tiendas iguales, fue Gigante. La empresa venía en una transformación total, con centros de distribución ya modernos, con centros de distribución también de refrigerados, con un sistema SAP. Habíamos recibido un reconocimiento por parte de la gente de SAP como una mejor cadena, como mejores operadores en la parte retail. Y la empresa venía a un ritmo muy, muy padre. Y el equipo venía muy comprometido y venía muy bien. De repente, un día me dice mi tió Ángel, bueno, seguimos avanzando. Y un día me dice mi tió Ángel, oye Jaime, fíjate que estamos tomando la decisión de desinvertir del sector de autoservicios. Tenemos un precio objetivo. Si llegamos a ese precio objetivo, vendemos. Si no llegamos al precio objetivo, nos seguimos como vamos. Para mí fue la mayor frustración de mi vida. Ese día, lo recuerdo como de los peores días de mi vida. Ese día y esa semana, ¿no? Aparte, el día que me enteré, yo me iba a comprar los equipos de refrigeración para los nuevos centros de distribución de Guadalajara y Monterrey. Y ya no podía cancelar el viaje. Entonces dije, bueno, me voy. Entonces me fui en el avión de eso que vas como que trabado, que quieres gritar y decir todo. Y ahí dije, bueno, pues es una decisión que están tomando. Yo no creo que lleguemos a ese precio. Entonces, ¿por qué me preocupo? Vino el tiempo, llegaron las ofertas. Me hablaron un día por teléfono en la noche a mi casa. Y me dijeron, oye, pues las cosas se ven así, Jaime. Pensamos que la empresa va a llegar a un valor al que estamos pensando y seguramente vamos a vender. Habrá que hacer ahora un plan de entrega, de tas, tas, tas. Al final, cuando salió el ganador, que fue Soriana, me senté con Ricardo Martín, a quien consiguió un agente súper profesional, súper trabajadora, súper dedicada. Y nos sentamos, hicimos un plan de entrega. Y también rompimos récord en que le entregue a la organización. Le entregue, empezamos a trabajar de enero a marzo. Finales de marzo que llegó Semana Santa. Yo ya le había entregado el 100% del negocio. Habíamos visitado todas las tiendas, habíamos entregado proveedores, habíamos hecho todas las liquidaciones. Absolutamente todo. Una entrega ejemplar. Se reestructura. Mejor que los presidentes, ¿no? Cuando cambia de gobierno. Bastante mejor, yo creo. ¿Qué pasa? Y ahí vino la reestructuración del grupo. Fíjate que en ese momento había mandado a hacer, aquí el grupo gigante, había mandado a hacer un estudio de qué negocios invertís, ¿no? Estaban muy inquietos. Oye, después de esto, ¿en qué invertimos? Entonces, después de que entrego, un día le digo a mi tío Ángel, oye, ¿y yo qué? ¿Ya me voy? O sea, yo ya se acabó mi chamba. Yo no sé hacer nada más que el autoservicio, era mi pasión. ¿Al qué más le dolió la venta? ¿De todos, Fernando? ¿A ti? ¿De todos? Y se lo preguntan, ¿qué se va a decir eso, no? Y entonces, habían mandado a hacer un estudio con AT Kearney, y AT Kearney había dicho, hay que invertir en el negocio de mascotas, en el negocio de hogar, en el negocio tas, tas, tas. Dijimos, vamos a buscar esas categorías. Entonces, me dice mi tío Ángel, en lo que buscamos las categorías, Jaime, la parte inmobiliaria, tenemos unas súper ubicaciones. Trabajemos en la parte inmobiliaria. Y ustedes se habían quedado con esto, ¿no? Nos quedamos con todos los inmuebles. Sí, nos quedamos con todos los inmuebles. Dijimos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces, me empezó a meter un poquito a la parte inmobiliaria. Y la verdad es que me gustó mucho. Y empezamos a hacer grandes centros comerciales, grandes proyectos. Al mismo tiempo, había salido en el estudio la parte de hogar. Entonces, iniciamos con el proyecto de las tiendas de home store, que son tiendas de hogar, que tenemos 16 tiendas. Entonces, como que empezamos a hacer muchas cosas. Y sin darme cuenta, otra vez ya estaba yo saturado de chamba, ¿no? Como que dije, esa semana santa, dije, bueno, pues seguramente voy a hacer más ejercicio, estaré más tiempo con mi familia. Igual iba a ir bajo mi hándicap de golf, ¿no? Nunca lo he podido bajar. Los temas de empresas familiares, empresas institucionales, esta reflexión que en México durante los últimos años, pues ha cobrado cada vez más importancia. ¿Cómo te motivan? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo pasan por tu cabeza? Bueno, el tema de todo lo que es gobierno corporativo, todo lo que es la parte del manejo de la empresa, la transparencia, todo eso, es algo que tenemos presente todos los días y la gran responsabilidad que tenemos como empresarios, ¿no? Desde el punto de vista familiar, en mantener muy claro todo lo que viene siendo la responsabilidad y las cuentas que tienes que dar, todo lo que viene siendo la parte de los negocios, ¿no? También cómo los vas manejando, cómo los vas creciendo, cómo vas generando valor, hacia dónde te mueves, etc. ¿Pero te gusta más que sea familiar o te gusta más que sea institucional? Es que te voy a decir, es familiar, pero es institucional. Nosotros hemos manejado súper bien esa borra. Estamos muy metidos en el tema de family business, en el cual, por decir, una de las cosas que cambiamos, que también creo que fue una reunión que nunca se me va a olvidar, que fue en el año 2004, una reunión que tuvimos en Cancún, todos los primos, y cuando tomo yo la dirección general de Gigante, uno de ellos me pregunta, Jaime, ¿qué es lo que más te molesta? Le digo, lo que más me molesta es que mi primo fulanito piense de una forma, mi hermano de otra y la otra, y que trabajemos todos en la misma organización. Entonces, en ese momento, tomaron la decisión tres de los familiares que trabajaban y que me reportaban, dijeron, si tú eres el director general y eso te molesta, nosotros, por el bien de la empresa, nos vamos a salir de la empresa. Braulio, mi primo, se fue a Hoteles Presidente, José, mi hermano, se independizó y se fue a trabajar con mi papá, y Gonzalo, mi primo, se quedó en el consejo. Y no sabes el valor que le generan los tres a la organización, y no sabes lo bien que le vino a la organización, y a la familia, el que se quedara una sola persona. Por decir, Ángel, mi hermano se queda como Office Depot, y solo está él en Office Depot. ¿Concentrado en Office Depot? Concentrado en Office Depot. Juan Carlos, mi hermano, está en Tox, y está concentrado en Tox. Braulio en Hoteles, y yo estoy concentrado en la parte inmobiliaria, en lo que viene siendo Petco y en lo que viene siendo Homestore. Entonces, eso le genera muchísimo valor a los negocios y muchísimo valor a la familia, porque separamos las dos gorras. O sea, demostramos que lo más importante es el negocio para la familia, tomando la decisión de que tres miembros salen, para que podamos enfocarnos a lo que viene siendo la profesionalización de todos los ejecutivos y el crecimiento de la propia organización. Y la rendición de cuentas en el consejo, en el consejo de administración, con consejeros externos, con consejeros familiares, ahí es el rendimiento de cuentas. Y entonces ahí sí te dicen, te quedaste solo, pero ¿dónde están los resultados? Finalmente, alguien que no está en una empresa familiar, una persona que quiere triunfar, un joven que a lo mejor está escuchando, viéndote y diciendo, bueno, pues yo no estoy en una empresa familiar, tengo que hacer mi carrera por mí mismo, ¿qué consejo le darías? Al final tu abuelo fue alguien que empezó de cero. Yo mi recomendación que les daría, siempre les digo, busquen aquellas empresas que tienen crecimiento, aquellas empresas nuevas que llegan a México que van a tener un crecimiento. Y te pongo el ejemplo de Petco. Es una empresa que a lo mejor tendrá 80 tiendas en 6 años. Entonces, si tú entras y demuestras desde abajo que tienes muchas ganas, vas a crecer. Yo si empiezas desde abajo, entraría a una empresa o nueva, que tiene potencial de crecimiento, o una empresa grande establecida, como puede ser un banco, en el cual también puedes tener crecimiento por tus propios méritos, y puedes demostrarle a los demás que vales y puedes llegar a niveles muy altos, muy, muy altos.